Temporada astral, 12 signos que sueñan con ganarse 280 millones de pesos. Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza con juegos. El millonario gane tempranito con el rapidito. Nos acompañan los delgados que nos permitan la transparencia de nuestro sorteo. Unos achetico millonario, buena suerte para todos en casa. Comenzamos. La primera balota de la tarde es la número... Ocho. La segunda balota es la número... Tres. Continuamos con la tercera balota, es la número... Seis. Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número... Cuatro. 8364 es el chútico millonario para el domingo 5 de mayo del año 2020.